¿Qué representa para vos? Habló de un trabajo en conjunto interesante que presentaste. Sí, sí, sí. Yo principalmente le planteé eso de que para mí tenemos que sacar adelante este teatro en conjunto. La verdad que para mí representa algo muy importante, un desafío importante en mi vida, en mi carrera. Yo amo mucho este teatro y tengo ganas de que vuelva, que vuelva la actividad, que sea de los teatros más importantes del país, que para mí ya lo es. Pero hay que volverlo a posicionar y que todos quieran, no solo venir a ver un espectáculo, que quieran pararse en ese escenario, que quieran conocerlo, visitarlo. Así que hay muchas ideas, muchos proyectos por delante. ¿Vas a continuar con los ciclos culturales que ya tenía el Teatro Vera? ¿Van a continuar estos? Es que hoy no hay. Que anteriormente tenían, digamos. Yo creo que se pueden hacer esos y muchas cosas más. Lo importante es que haya una buena agenda, no solo de espectáculos, sino que también sea un centro cultural donde la gente pueda venir a estudiar teatro, ópera, música, ballet. Yo tengo ese recuerdo, por lo menos de cuando era chica, que yo venía a estudiar ballet acá. Y era lo más prestigioso para un artista, un bailarín. Así que tenemos ganas de que vuelva al ballet también, que el teatro tenga su ballet y que pueda salir a recorrer no solo la provincia, sino que también hacer convenios con otros teatros, que llevemos obras propias. Bueno, así te puedo estar todo el día. De verdad que hay muchas. El gobernador habló que presentaste una propuesta, ¿esmarca todo eso o hay algo más? No, no, no. En esta carpetita está toda mi propuesta y la verdad que le gustó y tengo su apoyo. Y a corto plazo, no te pedimos que nos cuentes toda la propuesta, pero a corto plazo, ¿qué es lo que podés anticipar, por ejemplo? Bueno, que el teatro se termine, que se refaccione con todos los detalles de calidad, sobre todo. Tenemos mucho por delante. Se hicieron muchas cosas, principalmente para los artistas, lo que tiene que ver con los baños, salas de ensayos. Yo tengo el recuerdo de que estaba todo muy mal, muy decadente y recién hicimos una visita y la verdad que quedaron muchas mejoras, pero todavía quedan por hacer más. ¿Cómo te vas a manejar con los tiempos? ¿Cómo vas a distribuirlo, digamos, teniendo en cuenta tus otras ocupaciones? Bueno, y seguramente algunas cosas voy a renunciar, pero voy a ir y venir, ir y venir y hoy se puede hacer todo a la distancia. Cuando iniciaste en tu casa, en el interior de Corrientes, ¿te imaginabas estar frente al teatro de oro? No, no, no me lo imaginaba. Yo viví muchos años al lado del director del teatro, era José Ramírez, y lo admiraba mucho y por él empecé a bailar. Entonces, hoy estar en ese lugar que lo ocupó, que para mí lo hizo maravillosamente, me remueve mucha emoción y orgullo también. Una más, ¿cómo vas a quedar conformado, cómo está conformado todo tu equipo de trabajo? Todavía no lo sé. No, eso es algo que no lo sé. Seguramente será gente que ya viene trabajando. ¿Podrá comprar algún rol? Pero por supuesto, lo adoro y lo conozco hace muchos años y él me conoce de chiquitita, así que sí, por supuesto que sí. ¿Y pensaste en lo que tiene que ver con la era digital también del teatro, no? ¿Por qué no podés contar algo? Una hoja entera de eso. Me parece que hoy, no, ahí voy. Es muy importante que tenga una aplicación, que las redes sociales, que la gente que no puede venir al teatro lo pueda ver a través de un streaming. Yo creo que lo digital va a ser muy importante. Gracias. 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 Gracias.